Nos alistamos mañana para un día que es realmente muy importante, muy singular. El día de las elecciones correspondiente a la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en nuestro país. Liberación nacional, reforzada por partidos y movimientos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel cantonal, sí, a nivel cantonal, se prepara para un extraordinario día de votaciones. Quiero compartir con ustedes, en primer lugar, que para mañana tenemos un total de 48 mil 988 voluntarios a lo ancho y largo del país. 48 mil 988 voluntarios. Es la operación logística más importante y más grande en la historia de este país.